Hola, soy Claudia Sánchez, tengo 21 años, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en Lufao. ¿Dónde nace la idea de hacer un canal de YouTube? Bueno, todo comenzó porque mi hermana veía videos de YouTube y me gustaba siempre el maquillaje y ella es la que me dijo como que si te gusta el maquillaje, ¿por qué no logres tu canal y enseñas el resto de lo que sabes y lo que iba aprendiendo conforme el pasado tiempo? ¿Hace cuánto creaste tu canal? Ya van a ser 4 años que he creado el canal. ¿Por qué elegiste el rubro de maquillaje, peinados y outfits? Porque me gustaba, primero era maquillaje y luego ya conforme el tiempo me fui como que mucho al maquillaje y me di cuenta de que ya me había descuidado de mi forma de vestir. Entonces me gustó bastante ver todo lo que era los outfits o los get ready with me, que era como que alícate conmigo mientras te maquillabas y te listabas. ¿Te gusta lo que haces? Sí, es mi pasión. ¿Cuántos suscriptores tienes? Ahorita tengo ya casi 17 mil, 17 mil, sí. ¿Cuántos likes tienes aproximadamente en tus videos? Likes, debo tener 100, pero en visitas tengo 2 mil, 3 mil, 4 mil, depende de mi vida. ¿Y invitaciones a suscribirse y visitas de tu canal y seguidores en tus redes sociales? Bueno, en el Facebook tengo, si no me equivoco, algo de 3 mil o 4 mil. En Instagram tengo más o menos 5 mil. Bueno, chicas, no se olviden de visitar el blog de emanbeauty.blogspot.p y visitar la página que está muy chévere y también no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Un besito, chao, chao. Chao. Chao.